Río de Oro se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo para vivir, sin embargo, en los últimos días se han registrado situaciones violentas que han alterado la tranquilidad de sus habitantes. Además del ataque a un carro de valores en la vía que comunica con Aguachica, que dejó como resultado lamentable la muerte de la escolta Leandro Andrés Trigos, en la tarde del lunes violentos irrumpieron el casco urbano para asaltar el banco agrario, no sin antes sostener fuertes enfrentamientos con la Policía Nacional. Estos hechos tienen altamente preocupado al alcalde José Luis Santana, que solicita al Estado mayor seguridad. Sí, estamos muy preocupados por esta situación que está sucediendo en nuestro municipio. Lo que se dio el lunes y el día de ayer, la verdad que nos preocupa bastante y la verdad que pedimos a la fuerza pública, al Ejército Nacional, bueno, a todos en general, el apoyo. Hoy venimos de un Consejo de Seguridad y fuimos muy efectivos en decirle a la fuerza pública que necesitamos de su ayuda, necesitamos de su apoyo, porque la verdad que estamos en un pueblo que se ha denominado por ser muy tranquilo, pero estos hechos que han sucedido pues nos dejan muchas cosas que lamentar. Río de Oro no cuenta con suficiente personal de seguridad para garantizar la tranquilidad de la población. Por eso, una de las peticiones es el aumento del pie de fuerza. El cuerpo de policía de Río de Oro es muy pequeño y nuestra petición es que sea robustecido por parte de la Policía Nacional para que ellos tengan más cuerpo y obviamente, también como decía el coronel, buena calidad para que en estos casos tengamos reacción y las personas que piensan hacer estos hechos, hacerle daño al pueblo río de Orense y a todos en general, pues lo piensen dos veces de venir a interrumpir el orden en nuestro municipio. Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la paz para que cesen los hechos de violencia que ponen en riesgo la integridad de la población. Hacemos el llamado a todos los riodorenses que rechacemos tajantemente estos hechos que están pasando, que nos unamos como pueblo, como riodorenses y también pedirle al gobierno nacional que tome todas las medidas necesarias desde el gobierno nacional, del gobierno departamental para tratar de que busquemos las salidas y que Río de Oro vuelva a ser ese pueblo tranquilo, ese pueblo de paz que siempre ha sido. Se espera que después de la tormenta llegue la calma y que nuevamente la tranquilidad sea una constante por el bien de toda la comunidad.